1, 2, 1, 2, 3, 4 Porque tienes tanto, tanto, tanto Como un beso en flor Tienes eso, eso, eso Que me tiene preso, eso, eso Tienes todo eso, eso, eso Que se llama amor Tienes buen juventud, fantasía Tienes más, mucho más para mí Tienes tanto, tanto, tanto Que por eso canto, canto, canto Porque tienes tanto, tanto, tanto Como un beso en flor Tienes eso, eso, eso Que me tiene preso, eso, eso Tienes todo eso, eso, eso Que me gusta a mí Tienes swing, oh vida mía Tienes más, mucho más para mí Tienes tanto, tanto, tanto Que por eso canto, canto, canto Porque tienes tanto, tanto, tanto Como un beso en flor Tienes eso, eso, eso Que me tiene preso, eso, eso Tienes todo eso, eso, eso Que se llama amor 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 Tienes swing, juventud, fantasía Tienes más, mucho más para mí Tienes tanto, tanto, tanto Tienes 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 eso, 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 que me tiene preso, eso, eso, tienes todo eso, 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 pues se llama amor, amor, amor Amén